Buenas tardes. 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 Obtendremos distintas perspectivas de en qué medida y en qué forma es que la América Latina encaja dentro de un orden mundial rápidamente cambiante Escucharemos opiniones de la Argentina, del Canadá, del Reino Unido, de Benin y de la China A continuación nos concentraremos en un tema recurrente de esta conferencia que son las perspectivas para la integración regional de América Latina Exploraremos qué implicaciones de haberlas, la nueva administración y el entorno político aquí en Washington tienen para ese desafío inmemorial Escucharemos las perspectivas de México, del Perú, de Chile, de Colombia, así como del gobierno norteamericano actual Esto será esta tarde, mañana a las 8.30 en punto Vemos con interés el escuchar a nuestro segundo orador principal, Radic Waddell, quien es el asesor nacional de seguridad adjunto Una sesión que será presidida por parte de la embajadora Gels A continuación de lo cual tendremos la primera sesión en la que veremos la situación económica, la perspectiva de la región Dentro del contexto del término del boom de los bienes de consumo Y qué viene a continuación, cuáles son las nuevas ideas, las nuevas políticas, cómo es que la región trata el crecimiento y la productividad Y tendremos un grupo de panelistas extraordinarios, funcionarios gubernamentales y representantes de gobierno de la banca De gobierno, Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Mundial también Nos complace presentar por primera vez en 21 años una sesión sobre el tema de enfrentar y combatir la corrupción en América Latina Responsabilización, la visión de cuentas, transparencia y la trascendencia de las instituciones independientes Este tema que se encuentra a un nivel de discusión primordial en muchos países Veremos cómo los que se dedican a esto abordan el tema en Guatemala, en Brasil, en la Argentina y en Chile Cuáles son los avances que se han tenido a la fecha y cuáles son los desafíos aún pendientes También nos complacerá después de esa reunión que dos de los más prominentes y respetados comentaristas norteamericanos Frank Fukuyama de la Universidad de Stanford y Susan Glaser de político Entargarán una conferencia acerca del nuevo orden global cambiante bajo el gobierno del presidente Trump Y lo que esto implicará para América Latina y cómo es que la región puede encajar dentro de ese orden Después del almuerzo del día de mañana, en que tendremos, no tendremos quizás ceviche al presidente Carranza Pero ese es un cambio bienvenido Pasaremos a tener una conversación acerca del ciclo electoral y el paisaje cambiante Con las elecciones que se presentarán tan solo dentro de unos meses en Chile Y en tres otros países latinoamericanos como son Colombia, México y Brasil También examinaremos la situación económica y política y la situación grave en Venezuela Así que explorando diferentes escenarios e hipótesis para los meses venideros Concluiremos esa primera cuarta parte en la sesión sobre las ciudades de América Latina Como hacerlas más inteligentes y resilientes ante el clima Lucharemos a personas que tienen diferentes antecedentes de experiencia Incluidos los alcaldes presentes y exalcaldes de ciudades de América Latina Como verán, tenemos sin duda una agenda sumamente rica ante nosotros para la próxima jornada de media Y albergo la esperanza de que todos ustedes se queden con nosotros participando con sus preguntas y comentarios Lo cual hará que nuestra conferencia sea especialmente exitosa Me toca el placer de presentar a ustedes a nuestro orador principal del día de hoy El señor Luis Carranza, presidente del CAF desde abril pasado El presidente Carranza tiene un trasfondo impresionante El presidente de la economía de las finanzas de Perú del 2006 al 2009 Presidió también reformas muy importantes en su país Y encabezó las mayores tasas de crecimiento a vidas en su país Que promediaron un 8% También fue cabeza de América Latina en los mercados emergentes para el BBVA Como consultor para el Banco Interamericano de Desarrollo También tiene un doctorado en Economía de la Universidad de Minnesota Únanse a mí dándole la bienvenida al presidente del CAF Señor Luis Carranza Gracias por ver el video